Y lo hacen seis poblaciones castellano-manchegas, Toledo, Cuenca, Albacete, Alcázar de San Juan, Illescas y Tarancón. Se trata de un servicio integral que pretende, a través de programas y proyectos locales, atenuar la exclusión social, asistir en casos de marginalidad y promover la integración de los colectivos más desfavorecidos en los municipios donde se desarrolla. Y lo hacemos a través de ayudas a la alimentación y a los más pequeños, ayudas a la vivienda, ayudas a la empleabilidad de las personas que, a través de familias numerosas, necesitan una especial atención en materia de conseguir un empleo digno para mantener a esa familia, y de todos los instrumentos sociales que en el área de los servicios sociales de atención primaria trabajan todos los días. El único elemento que se necesita para que se dé en una localidad es la voluntariedad de las partes, ya que aborda todos los ámbitos de una forma coordinada, conjunta e integral. En Illescas, por ejemplo, este plan ya está dando sus frutos. Llevamos utilizados 30.000 euros solo en vales de comida, en atención farmacéutica, y en suplir las carencias que algunas familias tienen para hacer pago a sus necesidades de agua, luz, calefacción. Yo creo que, aunque solo fuese una familia la que estuviese necesitada en Illescas, serían necesarios instrumentos como este. Y es que las circunstancias económicas de Castilla-La Mancha hacen que estos servicios sean, quizá a día de hoy, más relevantes que nunca.